El programa de descacharización continúa, estamos en la campaña número 104 de lo que va en esta administración, una campaña de mucho éxito, recaudamos un promedio de entre 10 y 11 toneladas por campaña de descacharización, lo estamos llevando a cabo todos los miércoles y viernes y así continuaremos el resto del año y así estaremos informándoles a ustedes medios de donde estaremos implementando estas campañas. Se siguen presentando basurios clandestinos y seguimos erradicando basurios clandestinos, hay algunos puntos donde son reincidentes y otros puntos donde ya quedaron erradicados completamente, así estaremos trabajando en coordinación con bomberos y por qué sale el tema de bomberos, porque uno de estos basurios clandestinos le prendieron lumbre y pues presentó un problema esta semana a la hora de querer apagarlo y invitar a la gente que nos apoyen en difundir aquí en presidencia a través de ustedes de medios de comunicación, que nos apoyen en estar reportando a esta gente que incurre en este delito. Hemos trabajado aproximadamente unos 60 en lo que van del año, como les comentaba, unos que son reincidentes y otros que fueron nuevos que hemos estado ubicando en diferentes puntos de la ciudad y así continuaremos trabajando.